AM 1220 Ecomedios comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Bueno, acá estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Pero sabés por qué? Porque nos ven a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Depende. Claro, porque es un programa después grabado. Y hay muchos que lo van a ver a la noche el programa. Así que para todos ellos, para todos, este abanico de colegas y oyentes en general, un abrazo enorme y gracias por estar de ese lado. ¿Nosotros dónde estamos? A ver, si vos estás de ese lado. Nosotros estamos en nuestro canal exclusivo de YouTube, Podología, justamente, que tiene que ver con esta podología especializada. Y también por Ecomedios AM 1220. La verdad que un programón, como siempre, estoy muy contento de poder estar con ustedes, con el equipo de producción, con Ana María Echevarrieta. Gracias, Carlos. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, gracias a Dios. Y contento de compartir este tiempo al aire y el que compartimos fuera del aire también, todos juntos. Qué bueno, qué bueno. Por supuesto que hoy me vas a hablar del éxito, ¿no? Sí, sí. Hablar un cachitito del éxito, me encantaría esa parte, que es justamente lo que siempre pregona Optium. El éxito de los profesionales, con técnicas, con procedimientos. Bueno, ya después hablaremos. Y Carmencita, ¿cómo estamos? Muy contenta y gracias por estar viéndonos, escuchándonos. La gracia es algo que tenemos que dar siempre. Gracias a este programa, a Carlos Banega, a todo el equipo Optium, por permitir estar. Qué lindo. Bueno, como siempre, decimos, estamos en nuestro canal exclusivo de YouTube, Optium Podología, se tienen que registrar, siempre decimos lo mismo, pero acá estamos con este programa número 33. Hoy, ¿qué día es? 28 de abril. Qué lindo, qué linda fecha. Ya estamos llegando. Bien, el domingo próximo es primero de mayo, así que ya me adelanto y les voy dando un saludazo a todos los laburantes, a todos los que trabajamos, todos trabajamos. Pensad que a veces se dice, sí, porque somos un país de vagos. Mentira. ¿Quién toma los trenes a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana? Está lleno y abarrotado de gente que va por el laburo, por esto, por lo otro, por los sueños, las ilusiones. Y nosotros, bueno, colaboramos con esos sueños, con esas ilusiones. Y acá estamos con este programa hermoso que es La Vida en Cada Paso. Que no te lo nombré, pero es La Vida en Cada Paso. El paso de la vida, el paso de la profesión, el paso de tantas cosas. Así que, bueno, como siempre, me gustaría, Anita... Sí, cómo no. A ver, Optium. Sí. ¿Quién es Optium? ¿Qué hace Optium? En la empresa, en Avenida Rivadavia, ahí... A ver, contanos. Cómo no, con todo gusto. Hay especialistas en podología, Optium en cada paso. Sobre nosotros, hablamos de Optium. Nuestra institución tiene más de 35 años de experiencia dedicados íntegramente a la salud de los pies. Somos una nueva generación de especialistas en terapéuticas activas y conservadoras. Creemos en el cuidado primordial de las personas, por supuesto, alentando soluciones y evitando riesgos con una podología sustentable, defendible y razonable. Contamos con procedimientos operativos de mínima invasión que permiten disminuir los problemas asociados a cirugías convencionales y medicaciones hepatotóxicas. Muy bien. Medicaciones hepatotóxicas se refiere a medicaciones que tienen que ver, por supuesto, con, a ver, un tratamiento para la micosis. Desde la dermatología es a través de una medicación por vía oral, pero hay que entender que son hepatotóxicos, ¿no? Está agotado el tema. Y, pero sí vamos a recordar, para los oyentes que dicen, escuchan Optium, ¿dónde está Optium? Avenida Rivadavia 6176. Para informes pueden comunicarse a través del 11 59 42 33 56. Qué bueno, qué bueno. Eso es Optium, ¿no? Optium es todo esto, tratamientos conservadores, no invasivos, y es lo mejor. Bueno, yo estoy muy contento. Bueno, en principio acá tenemos ya Hilda Piccirilli, acá están ustedes de equipo maravilloso, María Salgado, Verónica del Valle, Mavera Arguelles, Liana Páez, Donix Godoy, María Estela Quintana, Mari Rojas, Verónica Sosa, Juana Moreda, Patricia Elena García, el mejor grupo, dice, bueno, todas nos mandan un saludazo, así que, bueno, para todas ellas que acabo de nombrar y los que se están incorporando justamente al equipo para escuchar, y, bueno, a todos ellos un saludo, está de más decir, ¿no? Y como siempre, hablando de podología, ¿no? Estoy contento, feliz, porque hubo una reunión, un curso, digamos, una reunión de actualización, ayer, en Optium, vinieron casi 60 colegas, increíble, que tenía, la reunión era para 55, terminaron 60, ya no había lugar para nada, y hablamos de la luz terapia, luz terapia con LED, en este caso LED rojo, en la aplicación y soluciones a problemas en las onicomicosis, y la verdad que fue una charla hermosa, muy bien elaborada, y donde hubo muchas preguntas, muchas, se respondió todo, y donde lo que hacemos es incorporar un procedimiento potable y posible para la podología, con resultados que son maravillosos. Eso lo hablamos ayer, y vamos a hacer una segunda reunión, porque quedó mucha gente también colgada con esto, que no pudo participar, y lo vamos a hacer. Quizás yo haga un vía streaming, un sábado, lo hagamos un taller a ese nivel, para convocar a más gente sobre este tema. Y el tema que también golpeó mucho, que lo hablamos ayer, fue la utilización de la alta frecuencia en podología. O sea, cuáles son las funciones, cuál es la función fundamental de este equipo, ¿no? Porque aplicado a la podología es muy importante, desde lo que es desinflamación, lo que es, por ejemplo, para hacer una asepsia en la zona, lo que significa mejorar la irrigación sanguínea, mejorar la permeabilidad cutánea, y todas las ventajas que tiene la posibilidad de la utilización de una alta frecuencia. Es muy importante este tipo de taller, porque es sumar a procedimientos y a mejorar técnicas de trabajo, para que seamos resolutivos, ¿no? Por supuesto, tenemos que ser resolutivos en los problemas, ya sea de micosis, o problemas de dolor, o problemas de infección. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que estamos trabajando con un eloma de quinto dedo. Eloma sería un callito de quinto dedo, donde ese paciente sufre muchísimo la presión del calzado. Fundamentalmente, cuando hay mucha presión por el calzado en punta, la anatomía del calzado no está en sintonía con el pie. Entonces, ahí hay un problema de defensa exagerada, y esa defensa exagerada hace que se forme un clavo, o sea, un núcleo de callosidad o de queratina, y esto lo que hace es aumentar la presión en la zona, comprime las terminaciones nerviosas, y eso genera un dolor exquisito, terrible, un dolor fuerte. Ahora, cuando esto se exagera y el paciente no le da mucha importancia, o mejor dicho, lo va sufriendo en el día a día, termina en una inflamación severa, se forma una bolsita cerosa, una bolsita donde se llena de líquido, de líquido sinovial, y a veces se revienta por tanta presión, y escapa el líquido por el borde del eloma o del callito, y eso genera una pequeña ulcerita. Ustedes piensen lo siguiente, cuando hay una herida ya en un eloma, en un quinto dedo, y estamos en contacto con el calzado, el pie está totalmente contaminado, porque dentro de un calzado están todos los microorganismos, los hongos, está todo ahí. Y entonces, el pie queda expuesto a una probable infección. Y recordemos que ahí prácticamente no hay tejido, es casi el hueso, casi a la vista de, o sea, no, casi nada. Entonces, una infección ósea puede ser probable, o no, pero ustedes piensen que puede haber una osteomielitis causada justamente por una herida en esa zona. Ahí va, ves, si vos tenés ese caso, y tenés el equipo de alta frecuencia, cuando vos le colocás el alta frecuencia, justamente la pipeta de vidrio arriba de la herida, y lo dejas 3, 4 minutos, estás haciendo un trabajo de limpieza, matando todos los microorganismos, desde virus, desde bacterias y desde microorganismos fúngicos, y muere todo. Y eso gracias al ozono que produce el alta frecuencia. Porque el ozono es un gas venenoso. ¿Recordás la experiencia que tuviste con Marcelo? Claro, había un caso, ¿cómo era el caso de, qué patología tenía? Y él era portador de HIV. Claro. Y estuvo postrado 4 meses, no le circulaba la sangre, y fuiste justamente a verlo con el alta frecuencia. Y ahí, contales. Lo recuerdo. Bueno, el alta frecuencia en ese caso, no tenía movilidad, estaba totalmente inmóvil. Y yo recuerdo que le pedí, por favor, intentá mover el dedo gordo. Y yo, agachado estaba, recuerdo, me agaché, quería ver si el dedo apenas se movía un milímetro, algo, y noté que estaba la intención, y había un leve movimiento. Dije, bueno, si acá hay un leve movimiento, la información está llegando, pero no puede. Hay algo que a nivel neuronal, a nivel de la llegada a través de las terminaciones nerviosas, está como cortado, algo está pasando. Entonces, lo que hice fue dar una lluvia de alta frecuencia por todo el pie. Todo el pie. Le di, le di, y le dije, después de 10 minutos o 15, recuerdo, dije, a ver, mové el dedo gordo. Y se movió, no, se movió como 10 milímetros. Digo, oh. Entonces, ahí sí, le dimos el equipo de alta frecuencia, le dijimos a la señora en ese momento, ¿no? Sí, sí. Eran chicos muy jóvenes, recuerdo. Sí, tendría, no tenía 30 años. Claro. Y le digo, hagan sesiones de alta frecuencia en forma permanente, porque yo no puedo venir acá todo el tiempo, le expliqué. Y hoy, ¿cómo está ese chico? Está perfecto. Es increíble, ¿no? Claro, estas son excepciones que suceden, pero lo recuperamos de una inmovilidad que había. La recuperación, por supuesto, habrá sido lenta, paulatina. Sí. No, no fue de una parada. Yo recuerdo que iba cada dos días y el día que no iba se lo hacía la esposa. Qué bueno. Pero ahí está, el resultado de la alta frecuencia fue maravilloso. En este caso, para revivir y reactivar justamente toda la neuropatía, que de alguna manera existía, y también puede pasar con los pacientes diabéticos. Totalmente. A veces no alcanza. Yo hice pruebas también en la Liga de Protección al Diabético. El alta frecuencia servía, colaboraba, pero bueno, ya era tanta la neuropatía, era tan potente que era muy difícil vencer. Pero el paciente cuando se iba, se iba caminando y sintiendo su pie. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque la alta frecuencia, lo que genera en la corriente, en este caso no el ozono, que no es el ozono, sino es el salto de chispa, vivifica a la célula y lo que también hace es hacer la célula semipermeable, que es permeable, en el sentido que los poros de la célula, donde entran sus nutrientes, se abren. Y entonces ahí puede fluir todos los nutrientes que vienen por capilares también. Los capilares, que son porosos, sueltan el agua, el oxígeno, los minerales, las vitaminas, bueno, o sea, el aminoácido, la glucosa. Entonces, la célula se siente, que llegó mi alimento, de eso se trata. Entonces, ahí, la alta frecuencia vivifica, por un lado, toda esta situación, digamos, metabólica, metabólica de la célula, y por otro lado, también, el ozono lo que hace es limpiar de microorganismos toda la zona. Observen, escuchen, lo que estoy diciendo. La alta frecuencia, entonces, para zonas que están inflamadas, para infecciones, o para lo que sea, una fisura entre los dedos, en un paciente diabético, es maravilloso. Contraindicaciones, el embarazo, y también, cuando hay un marca paso, marca paso, no podés colocar en alta frecuencia, en la señora embarazada tampoco, así que, después lo demás, con mucha tranquilidad, el alta frecuencia, ayuda y colabora a los pacientes, a tener una vida mucho mejor. Estamos en 14 y 19, ¿cómo pasó el tiempo? Divino. Carmencita. Sí. Quería hablar con vos, sobre un tema que es importante, que tiene que ver, con el agradecimiento, por Dios. Yo no sé si tenemos algo, Charlie, por ahí, Javier, bueno, pero mientras tanto, contame. Bueno, agradecer. Lo primero que tenemos que hacer, cuando despertarnos, así a la mañana, es, despertamos, ya estamos, estamos vivos, qué bueno, un día más. Entonces, ahí tenemos que agradecer, gracias por este día. Bueno, ahí, a ver, no sé qué podemos ver. La gratitud, abre posibilidades infinitas. Más agradecemos, más tendremos que agradecer. eso produce un cambio en nosotros cuando estamos presentes y conscientes de agradecer. Por ejemplo, el brillo del sol, el viento, la lluvia, las plantas, los árboles, todo eso que es el regalo que tenemos todos los días, el milagro de estar vivos, y empezar a contemplar detenidamente las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que hacen a nuestra maravillosa vida. Por ejemplo, cuando desayunamos y nos hacemos un té, miremos el color, percibamos el aroma y luego el sabor. De esa manera, estamos contemplando y estamos agradeciendo lo que se manifiesta día a día. Lo tengo a Charly haciéndome 188 señas. Así, 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 así. La verdad, poneme un código de señas y yo las voy a interpretar, Javier, porque la verdad me vuelve loco el flaco este. Por favor. La verdad, llegó un momento que me enfermé. No, no, no es para estar, es un chiste. Me voy a exagerar. Pero el gran Charly, el tipo hace señas y un montón de cosas. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer Charly? Cuénteme. No, dígame, Javier, dígame qué quiere. Ya está. Ya está. Bueno, hablame por la radio y por el coso y ya está. Qué guapo. Estoy enfermo. Bueno. Carlos, ahí hay gente que le está preguntando si todavía se puede anotar en el podoclínica. Perdón, Daniel, ¿te había presentado? No, no, no. Esta sorpresa. Estaba en la pecera. Apareció de golpe el flanco, yo digo, ¿vino? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes y buenas noches. No, porque ahora saludamos tres veces. Los tres en la tarde. Buenas tardes y buenas noches. Y dale con la fruta. Y dale con la fruta. Charly con la señal, otro con la fruta. Viene cuando quiere. Hacé lo que quiera, está todo bien. Total, la radio y Javier un día va a ser desde la casa. Qué bárbaro. Bueno, escucha, pará, un minuto. Tengo acá gente que es, a ver, María Elena Pasos, Aurora Aquino, María Teresa Rosa, Andrea Moyano, Nancy Ruiz, María Elena Pasos, Graciela Almaraz, Mónica Benítez, Mayra Salgado. Bueno, todas ellas, les mando un saludo, pues están presentes. Gracias, gracias. Qué bueno. ¿Qué me decías? Silvia López. Sí. Pregunta si se puede anotar en el Podoclinica. La entrada del Podoclinica se va a vender hasta el último día, hasta el día 3 de diciembre. O sea, ojalá que no, porque quiere decir que vendimos todo. Sí, sí, pero lo que yo puedo decir ahora en general, para Silvia Benítez también, pero en general, es, hasta el primero de mayo era la chance, con el 50% de descuento sobre 7.000 pesos. O sea, 3.500 pesos viene hasta, en este momento, si vos hablás con María José al WhatsApp, ¿cuál es? 11-36-79-52-26. Bueno, ¿lo anotaste ese teléfono? De nuevo, decíselo. 11-36-79-52-26. Bueno, llamás ese teléfono, llamás, es un WhatsApp, dejás el mensaje en el WhatsApp, y decís, reservame la entrada, no sé, no importa, decime dónde deposito, aunque sea a 1.000 pesos, pero reservame la entrada, ¿por qué? porque si no ya entramos en la etapa de otro valor, que va a ser seguramente de 4.500 pesos, y por lo menos te ahorrás 1.000 pesos. O sea, que tienen la oportunidad en el día de hoy, de comprar la entrada, al menos, al menos reservándola, hablándolo por teléfono con María José, por WhatsApp, quiero decir, no por teléfono, por WhatsApp, le dejan el mensaje, ella después se comunica audio, y ahí están todas. Y también, para más información, visiten la página web, podoclinica.com.ar podoclinica.com.ar ¡Qué bárbaro! Tenemos una página. Sí. ¿Cómo no me avisan? No. Todos los días me sorprenden ustedes. Es un programa de sorpresa. No, no. Es como una empresa que va más adelante que yo mismo. O sea, ¿dónde estoy yo? La verdad, ya no lo puedo creer. Y vos seguías siendo la tuya, Daniel. Llegar a la hora que quieras, como quieras. Está haciendo negocios. Ah, bueno. Qué lindo. No, el negocio es con quién? ¿Con qué empresa? Estamos trabajando con Chevalier. Ajá. Bien. Tratando de que la gente del interior pueda llegar a Buenos Aires con un beneficio extra. Buenísimo. Sí, estamos trabajando. Sé que estás con eso y con hoteles también porque estás recorriendo. Sí, los hoteles también. Estamos trabajando con algunos hoteles para ver, a ver si tenemos la posibilidad de que la gente se pueda alojar con algún descuento diferencial y demás. Bien, después, Javier o Charlie, me gustaría que cuando hable nuestro productor, me gustaría que tenga una cámara o ver si hay un global para que lo podamos ver porque está en off todo el tiempo escondido. No sé si existe o es una máquina que habla. Es una máquina que habla. No es Daniel. Daniel no está. Era mentira. Era mentira. Es una computadora. Fijate qué avanzado que está. Uy, qué maravilla. Bueno, estaba diciendo entonces que seguimos con el Podoclínica. ¿Qué es Podoclínica entonces? Vuelve Podoclínica 2022 el renacer. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso teatro astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Para más información, visite la página web podoclinica.com.ar o pueden llamar también a través de WhatsApp al 11-36-79-52-26. Muy bien, muy bien. Carmen, redondemos un poquito más el tema del agradecimiento. A ver, ¿qué es la gracia? Por ejemplo, yo te pregunto y vos me contestás. ¿Por qué? O sea, yo me levanto a la mañana. Sí. Digo, qué lindo día hoy. Te cepillás los dientones, viste, como uno está en la higiene o te das un baño, toda la historia, ¿no? Y decís, che, qué buen día hoy, ¿no? Así que haya tormentas, árboles caídos, todo. Árboles arrancados, las macetas rotas, caídas en el balcón. Pasó un huracán por acá. Qué buen día. Hay que tomar con gracia esto. Bueno, la gracia es que lo podés mirar. Bueno. Que estás vivo. Gracias a Dios. Y que no te partió un rayo. Que no me llevó. A veces tenemos que agradecer el dolor porque el dolor es lo que más nos enseña. No somos los mismos cuando nos pasa algo. Aprendemos. Y tratamos de valorizar mucho más la salud. Nos cuidamos, nos preservamos. O sea, el dolor también, a veces hay que darle gracias por lo que nos enseña. Claro. Entonces, nos enseña a valorar. Y la gracia divina viene, más agradecemos, más gracia divina tendremos. Porque es la fe lo que ponemos y la entrega para que eso suceda. Sí, o sea, te entiendo. O sea, vivir con gracia. Vivir con gracia sería agradecer, agradecer lo que respirás, lo que vivís, qué pasó, qué no pasó, ser resiliente. Prestar atención. Ah, prestar atención. A todo lo que tenemos. Bien. Yo, por ejemplo, prestaría atención en este momento que tenemos un Javier que maneja bien los controles, que estás vos presente, que está Dani acá con todos, Charlie por allá. Y cada uno en lo suyo, pero también es un equipo y uno quiere al equipo. Y tenemos que agradecer que nos reímos. Y que nos juntamos. Esto es maravilloso, porque eso es un suero, vitamina pura, la endorfina, la serotonina, se activa en el cerebro por estar felices. Bueno, la verdad que hasta me siento eufórico. Te van a salir. Vámonos de juego. Vámonos todos. Dejemos la radio. ¿Qué va a pasar? Cerotonina, afuera. Adrenalina. Y dale, que va, total. Estoy joda. Estamos acá el 14, 29, 59. Y sí, Javier, metíle palo, cortá todo y nos vemos en 5 minutos. ¿Qué va a ser? Abrazo y nos vemos un ratito. Vamos la radio. Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play Y carga tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial de Carmen Serra Hola colegas, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente A ver Qué interesante la pregunta Piel Piel reseca Talones resquebrajados O fisurados Buah Acá hay un problema Seguramente un exceso de peso Puede haber una queratodermia Que ya es de resorte dermatológico Por supuesto Pero en principio Nosotros tenemos que quitar Esa dureza que está molestando Le está generando justamente Un problema serio al caminar Y de dolor por supuesto Con mucho cuidado Colocando un ablandador específico Donde no sea cáustico Como el Epierblanc El Epierblanc De la línea Mirabai Tiene los componentes Ácido glicólico Mandélico y láctico Esa combinación Es excelente Para aflojar Todo el tema de la piel Y ahí con bisturí Hoja 10 Pum pum Trabajando Y sacando todo Resecar de una manera cuidadosa Para no generar un problema A partir de ese momento Tenemos que darle a la piel Una tonicidad y elasticidad Yo diría que Si no hay herida Por supuesto en las fisuras Yo jugaría con el Cero Bac Forte Cero Bac Forte No es otra cosa Que urea Y ácido salicílico La combinación De estos dos productos De estos dos ácidos Es excelente Para hacer un peeling En ese talón Y de todo el pie Por supuesto No solamente del talón Y de esa manera Ir llevando al paciente No olviden Cuidado Porque el exceso de peso También tiene influencia Y a la vez El mal calzado también Porque si hay tal Taquito chino Que la señora usa Y tiene un talón muy ancho Tenemos un problema Y mucho más Cuando hay exceso de peso Bueno Gracias a todos Nos vemos próximamente Bueno, bueno Acá estamos La verdad que Nos hemos muerto de risa Hace un ratito Acá inclusive Las colegas mandan Laura Novelli Jajá Son los grandes Me hicieron reír Estoy trabajando Con mis pacientes Nos matamos de risa Bueno Sí, la verdad que Hasta nosotros mismos Aquí en el programa La verdad que La pasamos muy bien Es un lindo equipo Yo estoy agradecido Desde el dueño La radio que vino Ya vino de no sé De dónde Sí, creo que de Miami Llega a no sé De esos lugares Sí, sí Pero bueno Tiene otro mundo Otra vida Pero nosotros tenemos La otra vida De laburantes Este De todos los días Daniel Orlando Daniel ¿Qué haces acá? Cámara para Daniel Por favor Ahí apareció Vieron que no era Un robot No era un robot El tipo estaba en off Todo el tiempo Escondido Debajo de la alfombra Pero Sigo estando Escondido Sigo estando Mirá Mirate ahí Bueno Sí, sí, sí Sabemos que sí Pero Bueno Colegas Y público en general Aquí les presento A Daniel Orlando Productor general De la radio El general Que hizo el contacto Hace todo Que está luchando Por nosotros Tanto no Tampoco No, no Tampoco no Tanto Uno está acá Apoya Un poco el programa La gente Pero Qué bueno Daniel Qué bueno Gracias por estar Y quería presentarte Ante la audiencia Que es muy importante Sí Bueno, muchas gracias Así que para nosotros También sos importante A ver ¿En qué estamos? Estoy Que Sugerir A los oyentes Sorteos Un sorteo Un sorteo Hay un sorteo Como siempre Y aparte Hay mucha gente Que está Escribiendo Estoy participando Entonces No hay que Desraudarlo Está bien Está bien Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer un sorteo Andá buscando Anita Por ahí En el arcón De tus recuerdos Este no Porque tiene recuerdos Ojo Actuales Y no actuales La vez pasada Saco uno De hace 44 años Apolillado Amarillo Pero Sigue firme Sigue buscando No sé qué busca Porque no le dije todavía Lo busca Lo busca Buscame el tema De curso Las reuniones De producción En este programa No 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 tenemos La verdad Encontraste Sí, sí Curso online Podocosmiatría 24 módulos 28 horas De video Onicomicosis 8 módulos 9 horas De video Onicocriptosis 8 módulos 9 horas De video Importante Los cursos Quedan guardados Por 6 meses Dirigidos A profesionales Para más información Comunicarse Al 11 36 79 52 26 ¿Estás sentado? No Es que yo escuché 28 módulos 8 módulos 7 módulos Me perdí Yo Me perdí No sé qué es lo que estás vendiendo Pero De cualquier manera Vamos a hacerla más fácil Llamen a María José Y pregunten por los cursos ¿Cómo no? Porque eso de los módulos No sé quién escribió todo eso Pero haganlo más fácil Por favor Bueno O sea Un curso de 20 clases No pongas módulos No pongas nada Porque la gente va a confundir Yo me confundí Te digo Me perdí Hasta yo me perdí No sé dónde estoy Pero Por duda Pregúntele a María José Y qué me queda claro Que vamos a sortear entonces Un curso De onicocriptosis Ya está ¿De cuántos módulos? Si no preguntemos ¿De cuántos módulos? Nada Por favor Ni de horas de video Ni nada Porque me hago un lío En serio Les digo Bueno, bueno No, no Yo no 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 van a entender Porque yo no entendí No entiende nadie Está bien ¿Qué son los módulos? Bueno ¿De cuántas clases Es el de onicocriptosis? ¿Lo dice? Sí Nueve horas de video Ocho módulos O sea, son ocho clases ¿Es online? Es online Ah, bien Entonces vía online Va a ser el curso De onicocriptosis Perfecto Bueno, gracias Anita No, por favor Hablando de onicocriptosis Quiero aclarar algo Nosotros tenemos Un método de trabajo Y ese método de trabajo Es el método Optium Y en el caso de la Onicocriptosis Tercer estadio Segundo Primero Que los estadios Hablan del grado de Complicación ¿No? En el grado de la complicación Hay colegas que me preguntan ¿Pero el tratamiento Es conservador? Claro que sí Es conservador Porque no actuamos Con anestesia inyectable Y no hacemos cirugía Ni hacemos Ectomía de matriz ¿Qué es la ectomía de matriz? Es quemar la matriz ¿Con qué se quema la matriz? Con un ácido tricloroacético O se quema con Fenol O un legrado Pero eso no es un tratamiento Conservador Quiero aclararlo Porque hay confusión Porque escuchan por ahí Que dijeron Sí, pero hay un colega Que hace un tratamiento Conservador Donde hace matriceptomía A ver Vamos a ponernos de acuerdo Yo no sé quién es el colega No, no No tengo idea Pero sí sé Desde el razonamiento Desde mis principios Desde la podología Conservadora Es que no puede haber Un tratamiento Conservador Cuando haces un legrado O haces un Digamos Una ectomía de matriz Quemando A la matriz Que está derida al hueso Entonces ya acá Es un tratamiento quirúrgico Donde se requiere Inyectar anestesia Entonces es Inyectar anestesia Por un lado Por otro lado Quemar al tejido Ya sea con fenol Con tricloro Ya sea con un legrado O un raspado O con láser Eso es La verdad Incumbencia Del médico Traumatólogo Cirujano Obviamente Que va a realizar esta tarea El podólogo No puede hacer Una matriceptomía A ver Quien la haga Se hará responsable Otros me dicen No, pero lo que pasa Que en Santa Fe En la provincia Pueden anestesiar A ver, perdón Yo estoy hablando De una podología general Imposible y potable En Santa Fe Tenés que ser Podólogo De la provincia De Santa Fe Hacerlo en la provincia De Santa Fe Pero esto no es Para la podología toda Y Santa Fe se regirá Con la ley vigente En su provincia Y que si hay Un problema legal Con una anestesia Porque surgió Un inconveniente Bueno, en Santa Fe Sabrán cómo se resuelve Si sé Y desde lo que puedo decir A nivel nacional Y hay una ley nacional Que dice que El podólogo Es un colaborador De la medicina Y como colaborador Se hace difícil Que vos inyectes Una anestesia O Salvo que haya Una ley Y un apartado En una provincia Exclusiva Es otro tema Yo no hablo De Santa Fe Estoy hablando Sí De el país Todo Que no es Santa Fe Ahora A ver Para que no haya Confusión En general Entonces Un tratamiento Conservador No hace Ectomía de matriz O sea Una matriz Ectomía Y menos usar Un ácido Poderosísimo Como el tricloro O a veces El fenol Al 90 O al 95% Porque no es Nuestra incumbencia ¿Saben por qué? Porque si ustedes Llegan a colocar Un ácido De estas características Para quemar Una matriz Y si La cosa Se pasa de rosca En el buen sentido Quiero decir Es como que Nos pasamos Y llega a quemar Capilares O llega a quemar Hueso Podemos tener Una necrosis ósea Y la verdad Que no sería Nada agradable Que un podólogo Donde hablamos De tratamiento Conservador Corra semejante riesgo O sea Por eso Es una opinión Personal Yo siempre aconsejando Lo mejor para todos Y no trabajar En los límites Y no correr riesgos Porque de última No estamos para eso Nosotros estamos Para hacer tratamientos Conservadores Cuando no podemos Hacerlo Ahí se derivará A un cirujano Que es un especialista Para que haga La matricectomía Ahora Si yo me quiero Como puedo Lo atribuir Que soy alguien Que hace cirugía Y hago matricectomía La verdad Que para mí No es ningún mérito Porque el mérito Para mí Para la podología Es resolver Un problema De un encriptado Desde un lugar Conservador Si lo logro En buena hora Y si no lo puedo lograr Derivaré ¿Por qué? Porque depende De la forma De la uña La morfología La adherencia Bueno De muchas cosas Muchos factores Así que No quiero confusiones Con el tema De los encriptados Periunguales Y con eso De estar quemando Granulomas O quemando Matrices No es tan así Tan Así como Con tanta liviandad Este tema Porque de última Tengo que tener Un consultorio Bien preparado Y si tengo Anestesia Inyectable Tengo que estar Preparado Para un edema De glotis Y para un montón De cosas Pero eso ya es Ley Es un apartado En una determinada Provincia Que eso si de pronto Lo pueden hacer Yo ahí no me meto Porque no es mi incumbencia Pero si seguramente Un santafesino Sabrá Hasta donde puede Actuar Mejor que nadie Pero si estudiaste En la UNL Y recibiste Matrícula De esa zona O de Santa Fe Y vos venís A Buenos Aires A trabajar No podés Porque territorialmente No lo podías hacer Así que Quiero aclararlo Y si está mal Lo que digo Que me llamen Por teléfono a Optium Que me pregunten Y que me orienten Y descubran Donde está mi ignorancia Porque de pronto Yo puedo Soy un comunicador Y tengo que estar Muy bien informado Así que bueno Gracias por este tiempo Que me tomé Que me escucharon Para que se entienda Entonces Que la onicocriptosis Desde la podología Siempre va a tener Que ser un tratamiento Conservador Y conservador Es no inyectar No cortar tejido Con bisturí Y no hacer Legrados O ectomías De matriz química De eso estoy segurísimo Así que ¿Por qué? Por los riesgos Y por todo eso Acá Eugenia Escaramal Dice Gracias por tu mila Y bondad Hacia los colegas Siempre nutriéndonos De maravillosos conocimientos Gracias mil Yo enamoré alijo Cáceres Ivana Cruz Marcela Bueno Así seguimos Todos los mensajes Que nos van mandando Elida Gerber Y estamos A ver En 1446 Vos me vas a hablar Después me vas a contar Tipo Anita Sí Sobre el éxito Pero el éxito Antes de ¿Qué era lo que querías decir Del éxito? ¿Qué se te ocurre? Bueno Con respecto al éxito Se requiere De varias condiciones Puestas Por nosotros mismos A ver Para lograr Alcanzar El éxito Ser perseverante Tener un objetivo claro Visualizar Hacia dónde Queremos llegar Y qué queremos lograr Hacer De ese camino La vida en cada paso Vos Me salió redondo Nati Yo creo que viene Viene con las cosas hechas Elaboradas Entonces saca Esa cosa Eso Hablame del éxito un poco Carmen ¿Cómo lo ves? Bueno, el éxito es como una escalera ¿Y qué nos lleva al éxito? El conocimiento Ajá Por eso Optium Es sinónimo de éxito ¿Por qué? Porque se preocupó Acá tenemos al autor De que cada cosa mejore A él no le gusta Que yo le odia Pero en realidad Que sigo su carrera Y que soy una película Podóloga antigua Se ha facilitado tanto Esta carrera ¿Por qué? Porque tenemos Los productos Las formas La atención Y hubo que crearlo Y ahí es un poco Lo que quizás Es un poco Porque el éxito También es creatividad Totalmente No puede haber éxito Si no sos creativo Si no pones Algo de lo tuyo Un poco de pólvora ¿No? Algo Porque si te vas a quedar Apelmazado Mirando la luna Todo el tiempo Qué linda la vida Qué linda la vida Te quedás mirando El lago todo el día No, tenés que crear Y bueno Optium no es la garantía De él Claro Vos sabés que me haces acordar ¿Te acordás Cuando en los primeros programas Hablábamos de un libro Que yo Un libro que estoy escribiendo Que se llama Revoltijo de emociones ¿Veo qué título? El revoltijo de emociones Bueno El revoltijo de emociones Yo hablo del éxito Hablo de las cosas Que me pasaron Pero ¿Sabés por qué? Porque hablo de mi Hablo desde mi temprana edad De los fracasos Y de la relación Con mis viejos Con mi vieja Y lo que hemos sufrido Pobreza Vivía en Bella Vista En Bella Vista En la calle Senador Morón A dos cuadras De la ruta 8 Enfrente había un campo ¿No? Y digo Y yo vivía esas emociones Del barrilete De la bicicleta Usada Que mi vieja compró Un cochecito Y yo digo Y yo pensaba ¿Viste? Siempre en cosas Iba para adelante En muchas cosas Pero también sufrí mucho Y el revoltijo de emociones Habla que siempre Tenés la emoción negativa Pero después Hay un poquito de positivo Negativo, positivo Negativo, positivo Y ahí La vida En cada paso ¿No? Y esa es la escalera Del conocimiento Esa es la escalera Del conocimiento Que es Te venís abajo Te vas arriba Daniel Vos también tenés Una vida Adoquinada De piedras puntudas ¿No? Y de flores encima Sí, sí La realidad sí Sí Del barrio De la Jegriz Qué bárbaro ¿No? Pero Pero sí Es así Como dicen ustedes Realmente es así Uno tiene Antibajos Y de las cosas buenas Y de las cosas malas Se aprenden Se aprenden mucho Y bueno ¿Cómo estás vos Daniel Por hoy en tu vida? ¿No? ¿Vas a ver a tu hija? ¿Te vas a ir a España? La verdad Qué bueno Estoy feliz Estoy contento Estoy contento No solamente por eso Si no estoy contento Porque bueno Porque vos me diste La posibilidad De cambiar De modificar Un montón de cosas El micrófono El micrófono Y realmente Y realmente Las cosas Las cosas están mejor Están bien Están bien Qué lindo La verdad que te felicito Que puedas ver a tu hija Que está en España Y eso para mí Para mí también me hace bien ¿No? Bueno ¿Ves? Es la vida en cada paso El éxito Y muchas cosas Hay mucho para agradecer Hay mucho por ver Escuchame Estamos a ver En 1450 Sí No sé qué me están diciendo Por ahí Bueno No importa lo que me diga Sino que me lo diga Por el auricular Ajá ¿Habla de sobre el éxito? Es comenzar Por tener un sueño Es saber Y poder delegar En los demás Parte de tu tarea Es volver a empezar Es reconocer Que detrás de cada acierto Puede haber varios fracasos Es enamorarte De lo que haces Es no postergar Y hacer algo ahora Es actuar con entusiasmo Es no rendirse jamás Es pensar en positivo Es tener metas claras Es estar preparado Para ver la oportunidad Es desarrollar la creatividad Es utilizar la imaginación Es volver a empezar Sin darte por vencido Es hacer las cosas Lo mejor posible Pero hacerlas Es tener claridad En el propósito Es dejar una huella Para que otro Pueda seguir Es tener conciencia De lo que uno quiere Que es tener éxito Es arriesgar Muy lindo trabajo Muy lindo trabajo El tuyo también Gracias Gracias Carlos Y quiero hacer una aclaración En cada programa Todo lo que yo brinde Son lecturas O sea No son de mi autoría Eso es importante O sea que no robás nada No, no, no Simplemente Porque ahí apareció tu firma Claro O que Charlie ¿Qué haces? Charlie Le pusiste la firma Perdón Quedó aclarado el tema Una aclaración O sea Todo lo que Digamos Lo lees Lo lees Vaya a ser donde los robara No, no Bueno, bueno Ah, nos está viendo Escuchen Sandra Nos está viendo Y Aida Para ellos Un saludazo Para ellas Un saludazo Enorme Este Por Youtube Bueno, por todos Los canales Que están todos La radio está metida Por todos lados Ya no sé por dónde está Por qué camino anda Toda esta historia A ver Sigue el programa Y seguro Ahora aquí No totalmente de acuerdo Conocimiento para el éxito ¿Qué dice? Para el éxito ¿Qué dice? María del Carmen El éxito es un poco De decisión propia Y algo de suerte Desde el universo ¿Cómo es eso? Si hay algo de suerte Si estás conectado al universo Atraes lo bueno en tu vida Y el éxito ¿Y la suerte? La suerte Es una palabra Más cerca de ahí La suerte es una palabra O sea Yo creo que hay que forzarse No depender de la suerte O sea El conocimiento nos hará libre Eso es lo que hay que hacer Está bien Porque si no Dependemos de la suerte Está bien Es un tema a discutir Sí Un poco de suerte Dicen Che Qué suerte que tuviste Te separaste Qué suerte tuviste Y si No entremos Pudiste separarte Qué logro Claro porque a veces no te dejan Mirá Johnny Pobre tipo Lo que está viviendo No sé si conocen No en realidad Yo más que suerte Digo bendición Porque yo creo que Todo lo bueno que nos pasa Es algo del universo Qué lindo Bueno bueno Acá estamos Con Viviana Lira Me encanta escucharlos Aprendo mucho Me gustaría hacer De cursos Bueno Por cursos Entonces ya Anita ya repitió Pero diez mil veces El celu de Optium Y Optium Ahí siempre Apostando Ahora va a terminar En junio Comienzan que los lunes Van a comenzar Cursos presenciales En junio De uña encarnada De onicomicosis De tres o cuatro clases Seguro que va a ser así Y también están Las vías online Quiero aclarar Porque el tema De los cursos Son muy importantes Mucha gente Se quiere actualizar Estaba queriendo Mirá A ver Tenemos 14.55 Charlie, Javier Vamos ahí bien Me queda el sorteo Lo hacemos En un ratito después ¿Cómo se llama? El túnel de la suerte El sorteo Es un, no sé Que es como un cilindro Donde van cayendo cosas Un día nos cae a nosotros Y adentro Este No Quería decirles Que para Podoclínica Que ya el éxito Está asegurado Por supuesto Quería decirles Que ahí viene La línea de productos Nueva también Nueva no Incorporación De productos Como el Hemostak Y el Cleansec Y el Protediab Ya esos tres productos Ya estoy diciendo Que ya Están aprobados La verdad Que están aprobadísimos Y también Estamos Queriendo ver El tema De Les voy adelantando Algo Yo soy un especialista Me considero Un especialista En elaborar Ortesis En masa De silicona Personalizada Quiere decir Que yo Con una masa Y un catalizador Lo preparo Lo moldeo Sobre el pie Y hago un separador Hago un reductor De dedo martillo Bueno Las distintas aplicaciones Que puede tener Una ortesis Ortesis El camino El camino formal Si se quiere Para entrar Este producto De España La marca Herbitas Inclusive Lo quiero ser honesto Hay mucha traba Desde nuestro país O sea Para entrar Lo importado Bueno Es todo un tema Es todo un trámite Horrendo Que hay que hacer Y entonces Tomé una decisión Dije No Me voy a preocupar Más por las ortesis En masa de silicona Pero si Estoy dándole Más importancia A todo lo que Tiene que ver Y acá estamos En 57 minutos Todo lo que Tiene que ver Con la elaboración De productos En gel Polímero Que ya estén Preelaborados O elaborados Donde cumplan La función Con distintos Formatos Este Para Si De producto Un producto comercial Que ya exista Lo pones Y se acabó Digamos De alguna manera Que la silicona En masa Elaborar Siliconas Elaborar Perdón Ortesis En masa de siliconas Quede obsoleto La técnica Estoy dispuesto A mejorar La técnica En el sentido De generar Nuevos productos En geles Polímeros Con nuevas técnicas Nuevas de desarrollo Para que Se elabore Este tipo De producto Y que sea comercial Y no elaborar Tanto con las manos En ese proyecto Estoy Y acá estamos Cerrando Vamos ahora Con A ver Pero no vamos Al sorteo Mejor Vamos al sorteo Me gustó el sorteo ¿Qué tal? A ver ¿Quién nos gana? Ahí está Ahí está María Esther Píriz ¡Ganaste! Muy bien María Esther Píriz Conocida Colegas Mirá vos Qué lindo María Esther Te mando Un abrazote enorme Desde acá La conozco La flaca Tantos años Más de 25 años Mirá lo que te estoy diciendo Así que bueno Se ganó el curso De online Sí O presencial Como lo quieras hacer Habrá con María José Y ella te va a dar Ganaste El curso de uña encarnada Onicocriptosis Ya está ganado Listo Bien Bien El teléfono Y nos vamos 11 36 79 52 26 Bueno Hemos terminado el programa Estoy feliz De haber estado con ustedes Para mí salió como siempre Un lindo programa Un programón Los espero para Dios mediante Si Dios quiere El jueves que viene Próximo Nos veremos con toda la furia Y les estoy deseando Les deseamos Feliz día Feliz día al trabajo A todos Un beso Vamos todos Vamos laburando Dale Dani Laburando para todo el mundo Y gracias por estar Gracias por estar Los queremos muchísimo Gracias Gracias Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM 1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios D Gracias por ver el video.